Emilio, recoge las sillas. Dentro no hay gente y tenemos que cerrar ya. Ahora mismo. Menudo éxito ha tenido el nuevo plato de la carta, ¿eh? ¿Y eso que no se decidía usted a incluirlo? Nunca pensé que el zancarrón encebollado fuera a gustar tanto. Si solo es un trozo de morcillo guisado. No se haga usted de menos que nadie ha podido resistirse a mojar en la salsa. Más de uno ha tenido que pedir más pan para hacer sopa. Y que sí. Bellita, qué sorpresa verla en la calle. Eso quiere decir que está usted ya más recuperada. ¡Ay! Pero señora, ¿qué hace? Pecita, vamos por la casa, por lo que más quieras. Si de acá estamos, quita muerta, la arranco yo hasta el último pelo del mollo. No le consiento que tratese a mi madre. Discúlpese. Ni muerta. Antes me arrancó la lengua, fíjate. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que tu madre y tu hermano no tienen vergüenza ninguna. Son unos farzos. Unos fariseos. Más farzos que Judas. Pero no entiendo de qué habla. Tiene que tratarse de un error, Bellita. ¿Un error? Un error que le haya abierto las puertas de mi casa y de mi corazón. Usted no quiere a nadie. Siempre buscando su beneficio y su interés y su conveniencia. Pero eso se ha acabado. Ya no se burlarán más de mi hija. Ni usted ni su hijo. ¿Pero de qué habla? Bellita, cálmese, por favor. No sabemos de qué habla. Pregúntale a tu madre y a tu hermanito. Los dos intrigando contra mi hija. Señora, le aseguro que ni mi madre ni yo en ningún momento... No, ahora no, ahora no, Emilio. Mira la altera que está. Venga, ya está bien. Te da el espectáculo. ¡Para la casa! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Pues bueno que se enterre todo el mundo! ¡Que es verdad lo que dice la carta de Úrsula! ¿Pero qué carta, madre? ¿Qué dice? Una carta de Úrsula, dice. No sé. ¿Pero Úrsula no estaba muerta? ¿De qué carta habla? Esta carta. ¡Esta! Me ha costado venir sin que mi madre me viera, pero tenía que venir a verte. ¿Pero cómo podía saber esta mujer que tenemos una relación? No lo sé. Lo que está claro es que la intención de Úrsula es hacer daño hasta después de muerta. ¡Qué mujer tan perversa! Y lo peor es que no solamente ha escrito a mi madre, ha escrito también a doña Bellita. Y vino en el restaurante a bofetear a mi madre. ¿Cómo? Sí. Mal metido contra ella en su carta, contándole una sarta de mentiras y fue todo muy violento. Vamos a ver, dices que tu madre no ha visto esta carta, ¿verdad? No, no, no. La intercepté a tiempo, gracias a Dios. Bien. Puede que la carta de Bellita dijera mentiras, pero todo lo que ponía ahí es cierto. Tú y yo nos amamos. No sé. Por eso debe ser destruida cuanto antes. Mi madre no puede leer eso bajo ningún concepto. No. A mí lo que me preocupa realmente es cómo pudo Úrsula saber que tenemos una relación. No lo sé. Se supone que nada ha salido de este estudio, ¿no? Como no sé que las paredes tengan oídos y hablen. Puede que alguien se lo haya contado. ¿Pero quién? Yo no sé de nadie que no se haya descubierto. ¿Qué si lo he ido contando por ahí? Dios sabe cuántas cartas habrá escrito esa mujer. No te tengo miedo. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer a partir de ahora es mantener la calma. ¿De acuerdo? No lo sé. Si nos descubren, será nuestra perdición. Nos echarán del barrio y tendremos que huir del país. Eso no va a ocurrir. A mí no. Tenemos que ser inteligentes, estar atentas y ante cualquier sospecha adelantarnos. ¿De acuerdo? No. Yo no sé si puedo actuar como si nada. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. La culpa me va a perseguir allá donde vaya. ¿Te sientes culpable de huirnos? No. No, perdóname, Maite. La angustia y los nervios me están haciendo decir cosas que no siento. Camino al miedo es un arma peligrosa. Anula la voluntad de las personas. Por eso tenemos que enterrarlo. Para no ser descubiertas. A partir de ahora, nuestro escudo es la tranquilidad. ¿Lo entiendes? Te necesito más que nunca, Maite. Hívate, mi niña. Voy a creerle por negarlo. Y no. Lo mismo hizo San Pedro con nuestro señor. Y no una, sino tres veces antes de que cantara el gallo. Todo esto es vergonzoso. Ni siquiera he podido terminar de servir el turno de comidas. Las miradas de la gente se me clavaban como puñales. Es que me he sentido tan mala al revivir el escarceo de Liberto. Ha sido como si me clavaran un puñal. Todo el mundo hablaba de la bofetada que me dio Bellita. Eso sí que es humillación para mí y para mis hijos. Casilda, la próxima tila cárgala más. Pero señora, si esa tila lleva más hierba que el agua de San Juan. No me repliques y haz lo que te digo. Felicia, ¿de qué me hablaba? Ah, sí. Emilio va a seguir en relaciones con la hija de la susodicha. Sobre mi cadáver. No pienso dejar a mi hijo que emparente con una familia de salvajes que utiliza la violencia en las primeras décadas. ¿Violentos infieles? ¿Es que nadie se puede fiar de nadie? Le digo una cosa, Rosina. La única bofetada que he recibido yo en mi vida fue con ocho años. Y me la dio mi abuela. Por comer unos barquillos de su tienda sin permiso. ¡Ahí, eso sí que es autoridad! Y tanto como que fue ella la que me enseñó a ser una mujer de bien. Ojalá Bellita hubiera tenido en su vida a una abuela como la mía. Ay, de verdad, Rosina. No entiendo cómo Bellita se comporta de esa manera. Con lo que me he interesado yo por esa mujer. Yo me he enfrentado a todo el mundo por libertad. Desde siempre he apostado lo que no hay escrito por esa relación. Y ahora esto. Además, si fuera verdad lo que dice Úrsula, no habría dejado que mi hijo pretendiera a esa chica. De verdad, no entiendo cómo Bellita puede creer lo que dice Úrsula en esa carta. Ay, querida. Reconozcámoslo. Bellita nunca ha sido santo de su devoción. Quiero decir, usted siempre ha despotricado, ha despreciado la vena artística de la familia. Pero eso fue hace tiempo. Ya, pero entiendo perfectamente que Bellita haya podido creer las palabras de Úrsula. Quiero decir, hay un antecedente con usted. Bueno, más o menos como en su caso, ¿no? Que digo yo que si su marido le engañó con Genoveva en su momento, podría volver a hacerlo. Bueno, ya. Bueno, ya. Gracias.